Ay, Dios mío. No, 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 no. Tiene esta quicardia, tiene esta quicardia. Enfermos. Y creo que tiene esta quicardia. Parece que su corazón va a estallar, verdadero, mía. Son unos obsexos obscenos Y a falta de pan, Ramona De nuevo Otra vez ¡Qué p***! Parece inicio de película porno Bueno, sí, oh, sí, baby ¡Uy, sexo, sexo, sexo! Señor, esa bella, fémina y sensual mujer Es inalcanzable Si no... Y la verdad es que nos trae como boiler de pase A puro calentón de pase, no de paso A ver, a la otra cosa A la otra cosa A puro boiler de pase A puro boiler de pase